El derecho a la huelga debe ser libre por parte de cada trabajador, no puede haber una estrategia de carácter compulsiva. Por ejemplo, movilizaciones o corte de ruta, la verdad es que muestra una clara debilidad de los que pretenden hacerse sentir. Es bueno hacer una evaluación desde el punto de vista político. Cuando nosotros nos referimos a los fondos buitres, observamos claramente su acción vía ATFA y vía otros grupos de lobby poderosos a nivel internacional, y la agenda que ellos presentan es una agenda muy clara. Primero una estrategia de esmerilamiento permanente y de ataque insidioso a la Presidenta de la Nación, al Gobierno y a miembros de su gabinete. Y eso lo hacen con una estrategia en donde trabajan con el arco opositor político, con parte del arco sindical y obviamente con grupos mediáticos concentrados, con arietes calificados desde el punto de vista periodístico. ¿Cuál es el concepto que uno observa desde el punto de vista de estos reclamos? Sus prioridades son políticas, forman parte de un eje opositor que lo único que pretenden es introducir un debate artificial en la República Argentina. Respecto a la firma Donnelly, lo que se advierte claramente es que se trató de una resolución judicial que la Administración Federal de Ingresos Públicos cuestionó por vía judicial y en ese sentido actuó en consecuencia. Usted sabe que cuando existe una resolución de estas características, se propicia la designación de un juez, el juez, perdón, el síndico, el síndico tiene que actuar, en consecuencia garantizar, primero el pago de salarios correspondientes, la comercialización, la percepción de los ingresos de ventas realizadas, el mantenimiento y el sostenimiento de las infraestructuras del inicio y del equipamiento y establecer las vías de solución respecto a este tema. Aquí existen por lo menos distintas vías de solución posibles, desde la cooperativización que no es aconsejada por, por ejemplo, en una reunión que hemos tenido con el Ministerio de Trabajo, no aconsejaba esa salida la Federación de Industria Gráfica, pero es una opción, otra opción es el sistema de evaluación de distintas ofertas para la continuidad de la producción gráfica. Lo que el gobierno ha trabajado es junto al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Industria, junto a la Federación de Industria Gráfica y junto al Sindicato Gráfico y delegados de la empresa, establecer las condiciones para preservar las fuentes de trabajo. ¡Gracias!